Hola, mi nombre es Omar Eugenio Pineda, soy formador de docentes en la Escuela Normal de la Mecanica y te presento el curso Expresión y Comprensión Escrita de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés en Educación Secundaria, mismo que pertenece al trayecto formativo, formación para la enseñanza y el aprendizaje. Este curso tiene carácter obligatorio con cuatro horas semanales, conformando un total de 72 horas por semestre y 4.5 créditos del programa de estudios. Este curso propone que junto con la comprensión de texto se desarrolle la habilidad de escribir textos coherentes y con un propósito comunicativo y no a través de la mera aplicación de reglas sintácticas y gramaticales. Su propósito es que los estudiantes normalistas apliquen y evalúen estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora y expresión escrita a partir del diseño de situaciones didácticas. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso son tres. Competencias genéricas, que se refieren al aprendizaje autónomo, iniciativa para autorregularse y fortalecer el desarrollo personal, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. Competencias profesionales, mismas que consideran la identificación de marcos teóricos y epistemológicos de la lengua inglesa, proponer situaciones de aprendizaje del inglés, así como la valoración del aprendizaje de los estudiantes, diseñando y utilizando diferentes instrumentos, estrategias y recursos para evaluar los aprendizajes y desempeños de los estudiantes. De igual forma, la implementación de la innovación para promover el aprendizaje de la lengua inglesa en los estudiantes. Competencias disciplinares. Estas involucran la identificación de elementos léxico-gramaticales, la redacción de frases, la interpretación de lógicas en el idioma inglés, al igual que el uso de las funciones de la lengua, el diseño, la elaboración y evaluación de proyectos que se apoyen de la tecnología para el desarrollo de la competencia comunicativa. Este curso se organiza en tres unidades de aprendizaje. La primera lleva por título Niveles y estrategias para la comprensión de mensajes escritos. La segunda unidad es Géneros de los textos para la comprensión y expresión escrita. La tercera unidad abarca el diseño de una unidad didáctica, actividades de aprendizaje y rúbrica de evaluación a partir de un tema visto en el curso de expresión y comprensión escrita. La modalidad que se propone para el tratamiento de este curso es Seminario-Taller, lo que implica estudio, diálogo y discusión conceptual a partir de una reflexión teórica y empírica en el trabajo individual y colectivo, donde el docente es un agente potencializador y dinamizador del acto educativo. Se plantea como núcleo central el desarrollo de situaciones didácticas que recuperan el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo. En este curso se evalúan las evidencias generadas que respondan al desarrollo de las competencias de los estudiantes y a partir de la unidad 2 se sugiere organizarlas en un portafolio de evidencias. En la unidad 1 se pretende evaluar un álbum de textos y actividades resueltas. En la unidad 2 unas tablas de análisis, mientras que en la unidad 3 el diseño de una unidad didáctica, material y rúbrica de evaluación para un tema de inglés de educación secundaria. El curso tiene carácter flexible, lo que implica que los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ajustar, adaptar o modificar los criterios de evaluación, así como los materiales de trabajo cuando lo consideren pertinente. El curso es muy flexible y permite utilizar diferentes textos académicos y auténticos para el desarrollo de diferentes niveles de comprensión lectora. De igual forma, se enriquece implementando actividades de interés de los alumnos, que permitan atender sus gustos y necesidades, practicando sus habilidades como el skinning, scanning y el intensive y el extensive reading. Si es que se aborda algún tema desconocido, permite ir construyendo el aprendizaje poco a poco, tomando en cuenta el conocimiento previo. Este curso tiene una aplicación muy práctica, porque permite que los docentes en formación puedan diseñar una planificación didáctica para llevarla a la escuela secundaria y aplicarla para su reflexión y mejorar sus habilidades docentes. Te desea el mejor de los éxitos implementando y enriqueciendo este curso con tu experiencia. Gracias. 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 Gracias.